Buenas noches. La semana que viene vas a ser pobre. Dentro de ocho días, si no cobras 100 mil pesos por mes, vas a caer debajo de la línea de la pobreza en la Argentina. Y seguramente te preguntes, ¿cómo carajo voy a ser pobre yo si me levanto a las 5 de la mañana, si me tomo el bondi muerto de frío, si vuelvo a la noche, no veo ni a mis hijos, no me doy un gusto en la vida? ¿Cómo voy a ser pobre? ¿Cómo voy a ser pobre si estudié más de una década para ser profesional? ¿O cómo voy a ser pobre si trabajo en blanco desde hace tiempo? A esas respuestas que estás buscando nos vamos a aproximar esta noche acá en 7D. ¿Por qué no hay una salida a la inflación? ¿Por qué las herramientas que nos proponen parecen inútiles? Probablemente porque los diagnósticos que tienen sean inútiles. No saben salir del laberinto porque no saben en qué momento entramos. No saben en qué parte estamos. Y de hecho es discutible ver hasta dónde muchos de ellos creen que hay una salida realista. Una salida en verdad a la situación en la que estamos. Te proponemos una reflexión hoy sobre el país. Primero porque el problema es macro. Y segundo porque los errores en la economía mendocina. Te prometo que nos vamos a ocupar en el programa de hoy. De hecho, hemos invitado a tres opositores provinciales. Las dos personas que marcaron los últimos 15 años en la Argentina son Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Te propongo escuchar algo de sus diagnósticos sobre la economía y puntualmente sobre la inflación. Y arranco de adelante hacia atrás porque el lunes fue Cristina la que marcó la cancha en un acto en la CTA. Hablando precisamente sobre este tema. Escuchá esos diagnósticos. Empezó diciendo que el déficit no es el punto central que genera inflación en el país. Empezó desligando como causa prioritaria al déficit de la suba de precios. Como que no van necesariamente de la mano. Pero si uno ve una de las filminas de las cinco que mostró Cristina Fernández de Kirchner, la conclusión que sacamos es exactamente la contraria. Mirá, observá lo que mostraba el otro día y nosotros lo desagregamos. Esto lo hicimos nosotros esta misma mañana. Lo que ves en rosadito más chiquito era el índice del INDEC. Por supuesto, muy discutido y hasta impugnado. 2013, sube el déficit, sube la inflación. 2,6 de déficit, 28 de inflación. 2014, 3,5 de déficit, casi 40 de inflación. Ya el IPC incluso ahí se iba casi al 24. 2015, ves una sola franja porque como en el último mes lo estuvo manejando al INDEC, Mauricio Macri, ya no se hizo el índice de todo el año, sino que se recuperó unos meses después. Pero también, déficit del 4,4, inflación elevada. O sea, si Cristina quería decir o mostrar que no siempre el déficit genera suba de precios, todos los años de su gobierno, en el cuadro que ella misma mostró, la están desmintiendo. O sea, el problema de fondo son los diagnósticos. Si no ve esto la persona que marcó el rumbo de la economía en todo este siglo, insisto, ahí puede estar una causa del problema. Vamos a Mauricio Macri, que llegaba a la presidencia prácticamente diciendo que la inflación era una estupidez resoluble hasta por un niño de 5 años. Decía que en 2018 íbamos a tener una inflación de un dígito y pobreza cero. O sea, en mil días de gestión, inflación de un dígito y sin pobres. Se fue 4 años después con un récord, con 300% de inflación acumulada, 300% de inflación acumulada y casi 8 millones de pobres. Mauricio Macri. Y lo gracioso es que cuando se iba, dijo, si siguen mi receta, en 10 años déficit de un dígito e inflación, mejor dicho, inflación de un dígito y cero pobres. O sea, cambió de asesores o cambió de lectura o cambió de calculadora, Macri, ¿no? Insisto, estamos viendo cómo los diagnósticos son quizás la causa primal de la serie de errores que después se suceden y que terminan en tu bolsillo. Cristina, retomándola, había dicho también este lunes que los grandes procesos inflacionarios vienen después de una toma de deuda fuerte. Algo que se cumple en la segunda mitad de Alfonsín, que tenía una deuda del casi 70% del PBI y se cumple en la segunda mitad de Macri, que tomó deuda casi por el 15% del PBI, solo con el fondo, ni hablar lo que era el resto y lo que sigue siendo el resto de la deuda solo externa en la Argentina. Cristina explicó eso, pero no explica por qué en su gobierno, que venía de desendeudar al país dos años antes, volvió la inflación a ser un problema central de la República Argentina. ¿Vamos a este gobierno? Prometió que iba a bajar la inflación en un 5% como tasa, como ritmo, año tras año. Empezó con 36, se fue a 51 y probablemente cierre este año por encima del 60 o casi tocando el 70%. ¿Te das cuenta cómo todo es contradictorio? ¿Cómo prometen soluciones pero no solucionan nada? ¿Cómo se venden como bomberos pero terminan siendo pirómanos de la República Argentina? Amigos y amigas, hoy es 22 de junio, pero agárrense porque aunque no demos más, este invierno recién empieza. Bienvenidos a 7D.